Buenos días, buenas noches. Buenas noches, ¿no? Mejor, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches para todos. Bien, bien. ¿Cómo anda? Qué formal siempre, Pablo Fernández. ¿Cómo está? Esa elegancia. Muchas gracias. Usted también está muy elegante. Hola, Leo. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Anda bien? Te traigo esta semana. La puta madre. ¿Por qué me hablás? Qué necesidad. ¿Cómo por qué me hablás así? Se armó un bolón que te di un beso más bolón que con Jenny hermoso y rubiales. Pero, vos sabés, yo no vi. Me decían... Ah, ¿tenés el tape? Porque no lo vi, en realidad, ¿no? Yo lo hice en vivo, pero no lo vi. A ver. No, no lo vi bien. Repetímelo. Ah, por suerte, no. No se vio bien. No fue en la boca. Yo tampoco lo vi. Bueno, ahí lo viste, dos veces. Escuchá. ¿No me daba el beso en la pelada? ¿No me daba el beso en la pelada? No, le miraba la pelada. No, no la pudra. En serio, recién empezamos. No, pero es increíble. Yo empecé a leer noticias que hablaban del beso. Digo, por Dios, tan mal estamos. ¿Cómo? Sábado, show. Ahí tengo una. El beso en la boca de Ignacio Álvarez a Leonardo Pereira en medio de la polémica por casos rubiales. Tenés otra. El observador. Mire su diario, Pereira. Ignacio Álvarez besó a uno de sus compañeros al aire, Canal 4, tras una discusión sobre el caso rubiales. Esa es la que violé. Esa es la que violé. Y otra. Hay otra. Montevideo, por tal. Nacho Álvarez besó a Leonardo Pereira en el caso rubiales. ¿Me vas a denunciar ahora? Denunciame. Vos, fuera broma, decime. A vos te preguntaron, ¿verdad? Sí, pero... ¿Qué te decía la gente? No, en serio. No, nunca me comentaron tanto algo que yo... 30 años de periodismo escribiendo y me vienen a comentar estas cosas. Nunca me comentaron nada. No, pero... ¿Qué vas a chumar y te piden un besito? Me vienen un beso, ¿no? Pero lo peor... A ver, eso. No, me interesa lo que voy a contar. Claro, o sea, suponían que era algo arreglado de antemano porque no podían entender que yo me bancara que me dieran un beso. Ah, porque uno te decía, che, vos, ¿y? Sí. Como diciendo, ¿y? No fue consentido, pero entonces te sentiste muy mal. No, no me sentí muy mal. O sea, hay que preguntarle a la otra persona. O sea, si se sintió mal o no se sintió mal. Y los cuerpos están... A veces están sobrevalorados, ¿no? Me parece a mí. A mí me da lo mismo que... Voy a hacer gráfico literal, como dice ahora. Que me siga la cámara, venga. Ay, no, por favor, no. No, 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 no. Para mí es lo mismo. Que me hagan así. Que me hagan eso. Que me hagan eso. Para mí es lo mismo. Ahora sí. Se fue el balde de la cadera. Sí, sí, se fue la cadera. Usted es un acosador. Usted es un acosador. No soy un acosador. No, te quiero. A ver, porque es fundamental. Es fundamental. No, pero es fundamental. Es lo mismo. No me violenta. O sea, para mí es lo mismo. A mí me parece que esto... El tuyo fue con más cariño que el de él. A mí me parece que esto de sexualizar todo... Sí, claro. Me parece que no vamos a quedar... Ahora viste que saliste en los diarios y ahora sabés que vas a salir en los diarios una semana más. No, pero no estamos matando risa de eso. Pero no es eso. Lo que estamos haciendo es reírnos de eso, ¿entendés? Sacarle drama a la sur. Yo me río. Me lo plantearon en serio, che. Bueno. Che, pero ¿qué pasó? Cuando vino el corte, lo encaraste. Le dijiste, no, no encaré nada. No me sentí violentado. No me importa. Cuando me contabas, yo no entendía, pero después me puse a pensar que, claro, yo supuestamente... Yo no soy tu jefe tampoco, ¿entendés? Pero yo soy director del programa y tal. Entonces hay una subordinación, igual que Rubiales, con Jenny Hermoso. Si yo te doy un beso, puedo estar... Lo están denunciando en fiscalía, Rubiales, ¿no? Tiene que ir Jenny Hermoso a poner la firma. Y ella, por lo menos, dijo, no, a eso no voy a llegar, ¿está? Pero hablando de Hermoso, hay otro video que me lo pasó Pereira, el grupo de Santo y Señas de WhatsApp. Véanlo, por favor, donde la propia Jenny Hermoso se ve que es muy vulnerada, ¿no? Con ese dolor ahí en el ómnibus, mirá. Le está compartiendo a sus compañeras. Mirá, como Iker y Sara, como Iker Casillas, ¿te acordás? Y Sara, que se había dado un beso. Mirá la cara de la víctima, ¿no? La cara de dolor. Madre mía. Ese fue otro besito, pero el besito se le da la botella. Entonces le dice, no sé de qué hablaba. Así ella le está contando, mirá. Y me cogió así, me cogió, como dicen los españoles, ¿no? Y Jenny explica, riendo, y observa a Feli lo que había pasado. Tienen treinta y pico de años, además, ¿no? Son quinceañeras, ¿no? Son chiquilinas. Seguía pleno, seguía pleno porque me interesa. Y ahí dice, beso, 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 gritan todos. Y ahora pasa Rubiales. Quiero que vean eso, porque en el ómnibus, ¿ves el clima de jolgorio que hay? Sí. Y vas a ver, ¿de quién preguntan? O hay una que está en Júpiter y no entiende. No, que la Rubi y la Jenny se han dado un beso, le cuentan. Y en un momento, ahí, sobre el final, pasa Rubiales y dice, pará, quita que me da vergüenza, dice el tipo. A él le da vergüenza. Está, no griten, beso, está, todo bien. Esto es lo que pasó un momento después. ¿Cómo cambió de ahí? Como decía el bicho, todo el mundo tiene derecho a cambiar de postura, así de eso. Pero obvio que algo pasó para que alguien que se mataba a risa, que decía, me incomodó, pero queda por esta, termina y dice, renunciamos a la selección española y este tipo que se vaya del fútbol, desaparezca. Nadie le fue a preguntar a esa cómo se sintió. Bueno, después le fueron a preguntar. Consideraron que se sintió mal, consideraron, y empezó la manija. Y empezó la manija. Y termino en esto, ¿no? Y ahora Blancanieves, como estás viendo atrás tuyo, no la van a poder despertar con un beso, sino que vamos a tener que hacer eso. Porque después te denuncian, el príncipe va a tener que ir a un baldazo de agua. Porque si no, capaz que claro, no meten en gana. Yo entiendo que tengamos posiciones distintas, están banalizando un hecho que para mí tiene relevancia. No quiere decir que porque ese video exista, el hecho que haya pasado dentro del estadio haya estado bien. Pero eso está fuera de discusión. Eso está fuera de discusión. Quizás fue algo, no sé, no lo vamos a discutir de nuevo. Que después tenga que ir a la horca, eso es otra discusión. Y ahí estoy de acuerdo contigo. Por lo menos estamos de acuerdo en eso. En eso estoy de acuerdo. Después lo otro. Pero no creo que haya estado bien eso. Es más, creo que está mal y creo que es condenable. Y creo que es condenable hasta con la renuncia. Yo voy hasta ahí. Vos vas hasta ahí. Yo voy mucho antes. Yo voy hasta ahí. Ni siquiera condenable. Y el ejemplo que vos utilizás con Leo de darle el beso es, vos elegís a Leo para darle el beso porque ustedes de alguna forma estaban en la misma sintonía. Vos no le vas a dar un pico al bicho porque el bicho no se lo deja. Y a mí tampoco. No me busqué. Claro. No, pero entendés. No, sí, sí. Obvio que se lo dio él porque yo sabía que él estaba en la misma que con él. Para que la gente... Camilo se desespera porque le vayas a dar un pico. Pero esperá. Pero Rubial y Ciceno Hermoso estaban en la misma festejando el campeonato del mundo. No es que Rubial ganó a una periodista francesa que le gustaba y obviamente meto el chupón porque me gustaba. Terminemos el tema. Vamos a seguir hablando de fútbol, pero hablemos de Bielsa. Porque qué boludo... Yo no sé vos. Qué necesidad. Qué necesidad. Qué tipo retorcido que es Bielsa, ¿no? Es un tipo retorcido. Yo quería el otro Marcelo. No voy a preguntar cuál. Le pagamos lo mismo que hoy hemos pagado lo mismo. Primero vamos a escuchar parte de esta conferencia de Bielsa. Hubo muchos errores en esa conferencia. Primero una partecita y después peloteamos. No comparto. Dale. ¿Un poco comparto? Sí, veo claramente lo conveniente que es para los medios de comunicación que el entrenador tome decisiones a favor o en contra de fútbolistas que activen la polémica. A nadie se le escapa que al haber muy poca capacidad de análisis, lo que se activa es la polémica. No es que a mí me importe lo que opinen los medios de comunicación, porque los medios de comunicación pueden decir cualquier cosa, o una cosa o lo puesta, sin sonrojarse, según les permita aumentar la cantidad de gente que los oye. Esta fue una parte, yo no la vi en la conferencia, creo que vos la viste. Yo la vi hoy y después, para analizar. Una masa, ya pasamos minutos y nos dormimos todos. Yo la pasé en 1.5 en YouTube. No, no, no. Lo que dice acá, básicamente, yo tomé nota y explíqueme a ustedes. Sí, a ver. Le pega a los periodistas diciendo que tienen muy poca capacidad de análisis, básicamente que lo que buscan es el rating. Y que buscan hacer polémica para... Es verdad que buscan el rating. Es completamente cierto que los periodistas buscan el... Para eso trabajan, para que lo mire, para que lo mire. Pero no quiere decir que haya poco talento y poca capacidad de análisis. No me venga con eso corporativismo. El periodista al lado que busca información. La información, el periodista busca que lo siga la gente. Y muchas veces se hace una de más para que lo siga la gente. Deportivo y de todos los ámbitos. Es que no te siguen. Vos no buscás informar a la gente. Sí, no te siguen. No, él no dice que no. Él no dice que no, pero dice que lo otro está... Porque no, porque si no te escuchan, la información para quién es. ¿Por qué querés la información si no te escuchan? Buscás dar información y que te escuchan la mayoría. Pero eso no es que decís que vos no tengas talento. No, ni que te siga. No, ni que te siga. No, ni que te siga. Acá desde el punto de vista que vos... Perdón, 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 picho. El problema es así. Esperá, vamos a hablar de uno. Acá el problema es así. Bielsa llegó a esa conferencia de prensa sabiendo que tenía que atajar el penal de la no citación de Suárez y de Cavani. Y eligió demonizar a los medios de comunicación porque sabe que al público comparte esa demonización, esa crítica hacia los medios de comunicación. Sí, la gente ve mal a los medios de comunicación. Y al periodismo deportivo lo critica más incluso. Entonces, él tuvo una estrategia. Porque yo leí extractos de... Lo que dijo Suárez y Cavani, lo que yo no entiendo, dijo que no lo llamó por teléfono. Sí. Cuando había dicho, en la conferencia pasada, que eran las glorias, que él respetaba, que bla, 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 bla. Y que no levantó el teléfono para decirle si lo llamaba o si no lo llamaba, ¿verdad? Sí. Y la justificación fue que como son personalidades muy públicas, él se entera por los medios de que ambos quieren jugar en la selección. Ambos dijeron que quieren seguir jugando. Pero que no están en condiciones óptimas. De que Suárez la rodilla la tiene más o menos. Y que entonces él con eso... Y digo, no, Bielsa, no. Porque una cosa es lo que Suárez y Cavani digan públicamente. Esto lo sabemos todos. Pasa con los deportistas de élite, pasa con los políticos de élite. Y esto es lo que te pueden decir a vos mano a mano en una conversación. A mí me parece que te faltó la delicadeza de, además de llamar a todo el mundo, justo a esos dos los tendría que llamar. No alcanzó como argumento lo que dijo Bielsa. Claro, los tendría que llamar a ellos. Eso por un lado. No, no es que los medios entonces no informan. Y ahí sí te basaste en los medios. Y te quedaste contento. No, humanamente, a los ídolos, loco, levantá el teléfono y llamar. Eso por un lado. Y después la prensa, bueno, se amó a los electores. Bielsa se olvida. Pero usted, perdón. ¿En serio se agravia de que una persona diga que en el periodismo hay poco análisis? No, yo sé. Que poco análisis. Pero generalizó. Sí que generalizó. Pero es que como bien dijo él, las generalizaciones son necesarias. Es imposible hablar sin generalizar. Está bien. Usted dice, los uruguayos son nostálgicos. Tienen que generalizar. Está bien. Aquel no, aquel no. Está bien. Leo, Leo. Leo, para arrancar. Para arrancar. Primero, hay dos cosas. Eso es lo que dijo. Primero, Bielsa se olvida que está hablando y trabajando sobre algo que es entretenimiento. Fútbol. No, es mucho más que fútbol. Ah, bueno. Es mucho más que entretenimiento. Pará, pará. Es mucho más que entretenimiento. Fútbol en la vida. Pará, dejáme terminar. Pará, dejáme terminar. Pará, dejáme terminar. Vos me vas a decir a mí. Dejáme terminar. Fútbol en la vida. Fútbol en la vida. Fútbol en la vida. Pero si no me dejá terminar. El entretenimiento es la pasión. Segundo, vos y yo sabemos que el respeto es la base de todo. Y lo que hizo Bielsa ayer en la conferencia, yo no recuerdo cuánto fue la conferencia, pero 40 minutos, de hacer una conferencia mirando a una tapita de plástico toda la conferencia, es una falta de respeto. Acá, en la China, en Japón y en todos lados. Yo sé que eso es una falta de respeto. Sabes que también es un tema psicológico. No, no, no. No es lo que me importa. No es lo que menos le importa. Pablo, Pablo. Porque te describe una persona. Pablo. No te dice una persona. Y a él le está faltando respeto a alguien. No, Pablo, dejáme explicarte. En el primero de los contactos. Pablo, estoy de acuerdo contigo. Ningún periodista le faltó respeto a él. Pablo, me podés mirar. En la primera conferencia yo tuiteé eso. ¿Este tipo no mira a los ojos? ¿No le enseñaron en la casa que hay que mirar a los ojos? Es bueno. Es verdad. Después me explicaron que, y seguramente hay un tema psicológico, no sé, que tiene algún perfil del trastorno autista, no sé, que será timidez. O sea, me parece que agarrártela por eso, me parece mucho más grave lo que diga. Está bien, eso es lo otro, eso es lo otro, eso es lo de menos. Vamos a plantear la encuesta de Twitter que tiene que ver con esto, porque al final... No, pará, quiero plantear una sola cosa. Dejame plantear la encuesta de Twitter y después me lo decís. ¿Qué tiene que ver con la encuesta de Twitter? Saca la gana de hinchar por Uruguay. Ponga la placa, adelante. ¿Crees que Bielsa debería citar a Suárez y a Cavani? ¿Sí o no? ¿Crees que Bielsa debería citar a Suárez y a Cavani? ¿Sí o no? Sobre el final del programa vemos el resultado. Hay una cosa que hay que dejarla clara, porque muchos creían o apoyaban un argumento de que, bueno, Suárez y Cavani no lo vamos a citar porque si estás construyendo un proyecto para 2026... Está bien. Sin embargo, no es el argumento que usó ayer en la conferencia. Él en la conferencia dijo que iba a citar a los jugadores que estén en el momento que se viene la fecha FIFA y hay que jugarla, los que estén mejor. Vichy. Sin ese agregado que se agregó por la fuera de pensar en el proyecto del mundo. Hizo una conferencia sin sentidos. Él tiene todo el derecho de citar... No es Tavares. Va a generar polémica. No es Tavares. No es un tipo que endulce a los seguidos. Bueno, ahora es un tipo que no. ¿Tavares a la prensa? Sí, pero es un tipo que hablaba para el uruguayo medio, Tavares. Él tiene todo el derecho. Todo el mundo congeniaba con Tavares. Era bien uruguayo, bien medio, bien medio. Hay mucha gente que congenia a los miedos. Yo haría un mix. Yo apuesto cuánto dura Bielsa. Yo haría un mix. No, Bielsa dura lo que le dan los resultados. Si le va bien, es el filósofo genio. Si le va mal, es este porteño que vino a robar la vida. Claro. A mí me gustaría, mirá. La onda con el periodismo, yo creo que el tornado es el que tenía la mejor onda. Por un lado. No es que nos caiga más simpáticos. Vamos arriba, Uruguay. El maestro Tavares en el proceso de formación, la relación con los jugadores. Todos decían el maestro para mí es como un padre. Sin embargo, a uno lo llama por teléfono. No, y además las conferencias de Tavares eran bravas porque sí. Y con los periodistas, ambos. Porque el periodista que iba bien, que no lo pinchaba, todo bien. El periodista que lo pinchaba. En esa Bielsa y Tavares, sí, juega parecido. Pero qué necesidad de hacer una división, una conferencia que no tenía sentido. No tenía sentido. Está la lista y ya está. A los periodistas deportivos parece que les gustaba la forma en que los destrataba Tavares. Y a algunos sí. Quiero ver si les gusta esto, Bielsa no. Que Dios lo tenga la gloria. Quiero ver si les gusta esto. Ya vamos a ir con las noticias políticas donde hay otras cosas que huelen mal. Por eso, en Extracción de Aire para tu hogar, negocio e industria, solo hay un líder que tiene todo. Soler y Palau. Miralo. A ver. Si hablamos de Extracción de Aire, nadie te da más que el líder mundial. Y ese es Soler y Palau. Tiene una gran variedad de equipos para cocina, baño y además algo muy importante, soluciones a medida para toda la industria. Y es el único que te va a ofrecer 5 años de garantía. Elegí Soler y Palau. El líder mundial en Extracción de Aire. Respalda Feni y el teléfono 2204-2588 y también la página web www.feni.com.uy Bueno, señores, nos metemos de lleno en la información. Ya me están llegando mensajes de todo tipo, ¿no? Otro pico. Otro pico. Ah, me dice, la señora es muy mona por Carolina del Sur, pero se le están escapando algunas cosas. ¿Qué es? ¿Se escapó algo? ¿La tortuga? No, no sé. ¿No? Me dice, bueno, que no es conocente. Bueno, no entiende lo que es la sensualidad, capaz, ¿no? Yo vi las transparencias. El Bobby. Bueno. ¿El Bobby? El Bobby. Ah, el Bobby. Vamos a ir con las noticias y hablemos, por un lado, del plebiscito que saben que el PICNT está embarcado. ¿Para qué? Para tirar abajo la reforma jubilatoria y eliminar a SAFAP, ir más allá todavía. De hecho, bueno, tengo acá, esto es en el medio del beso con Pereira y todos los documentos, pero lo que se terminó, podríamos decir, preacordando en el PICNT, propuesta de papeleta para ser considerada por las filiales, se le va a leer el párrafo central, va, el que más lío va a traer. El sistema de seguridad social se organizará y gestionará exclusivamente a través del Estado y de personas públicas no estatales, públicas no estatales, quedando prohibidos los sistemas de ahorro individual con destino jubilatorio. O sea, quedan prohibidas las SAFAP y se da un plazo de 24 meses. Ahora, en estos días, va a terminar de laudarse lo que es precisamente el texto que se va a pretender someter a plebiscito. Era lo que se esperaba que sea el PICNT, ¿no? De ratificar que van a proponer eliminar las SAFAP, cosa que pone en el Frente Amplio una posición muy incómoda porque estuvo 15 años el Frente Amplio con las SAFAP funcionando y no puso nada para sacarlas. Bueno, lo mejor que le puede pasar al Frente es decir la libertad de acción, ¿no? Que cada sector quede en libertad, pero de cualquier manera es un dolor de cabeza porque durante la campaña van a estar chocando permanentemente. Cuando le pongan un micrófono, los socialistas diciendo que sí, los de la vertiente dicen que no, el MPP sí, el otro no. Va a estar brava para el Frente, ¿no? Y el precandidato diciendo... Y el precandidato... Sí. Bueno, ¿qué hará, no? Justamente, porque ya sabemos que Mujica, de Frente, se debe decir que no, no a ese plebiscito. Fernando Pereira, el presidente del Frente Amplio, dijo que sería contraproducente para los intereses de la izquierda, porque dice que desvía la atención, claro, te focalizás en votenme a mi candidato para ser presidente, pero a su vez voten la papeleta por el plebiscito para derogar las SAFAP. Entonces, como que las energías las estás repartiendo. Y además, el contenido, ¿no? Hay muchos votantes de centro y dicen, pará, vos vas a eliminar las SAFAP y mi platita ¿a dónde va a ir? Es piantaboto, de hecho. Es piantaboto, por eso. Pereira lo ve, Mujica lo ve claramente. Bueno, la pregunta acá es qué va a hacer el Partido Comunista, ¿no? Si el Partido Comunista decide apoyar la eliminación de la SAFAP, el Partido Comunista es el gran soporte que tiene Carolina Cose. Es el tractor, es el principal tractor. Y entonces, ¿alguien tiene idea de por dónde va el partido? Bueno, se perfilan a apoyarlo. Ya Andrade, previamente, había dicho que no iban a estar solos. Que no iban a estar solos los trabajadores. Sí, pero Juan Castillo... Pero vos fíjate, Marcelo Abdala, todo el rol que tuvo que ejercer dentro del PINCH-NT. Comunista, eh. Él es el presidente del PINCH-NT y había quedado en minoría. Se estaba cuestionando su poder. Tuvo que encontrar algo nuevo, con una nueva redacción, para lograr conformar una mayoría. Pero la redacción, más o menos... No cambia nada. Cambia de 6 meses a 24 meses el tiempo de eliminación de la SAFAP. Pero él, con eso, medio que recupera el poder y logra tratar de concedir algún respaldo dentro del Partido Comunista que yo no sé si lo tiene entero. No sabemos qué va a hacer el Partido Comunista orgánicamente. ¿Alguien se anima a asegurar qué va a hacer? Porque te acuerdas que aquel comunicado era pasif, pero no terminaba de asegurar. Yo creo que están tratando de juntar las mayorías. Yo creo que están tratando de juntar las mayorías. ¿Para? ¿Dentro del Partido Comunista? Para apoyarlo. Para apoyarlo. Estoy hablando con Carolina Posse. No puede no hablarlo con Carolina Posse este tema. Bueno, yo la información que tengo es que están divididos y que hay una barra importante de tratar de convencer a la barra que está con el Boca Andrade, con Oscar Andrade, de patearlo para adelante y concentrarse en la elección. Esta semana yo estuve... ¿Por qué? Justamente por lo que dice Leo. Porque además de ser un brete para el Frente Amplio, eso compromete mucho a Carolina Posse. Y esta semana yo estuve hablando, en entrevista con Radio Universidad, estuve hablando con Ernesto Murro, que es uno de las figuras que tiene Carolina Posse en el comando. Murro fue presidente del Banco de Presidencia Social y no quería nada con la Zafá. Y ministro de Trabajo. Claro. Y no quería la Zafá. Y no quería la Zafá. Y uno de los principales promotores de eliminar la Zafá. ¿Y qué te dijo Murro ahora? Y él lo que dice y el análisis que hace es, bueno, yo no voy a apoyar esta iniciativa. ¿Y por qué no? Él dice que no es un aconsejable estratégicamente apoyar este plebiscito. Estratégicamente, claro. Porque la redacción es peligrosa y los apoyos en la central sindical como políticos, como están planteados, no son suficientes y llevarían al fracaso. Está bien, bueno, pero él está pensando... Al final, al final, te la jugás por tus convenciones. Al final, lo primero es la familia, decían. O al final, lo primero es llegar al poder y, bueno, sacrificar tus principios. Está bien, lo que él dice, yo soy consecuente. Ah, bueno, pero es legítimo. Yo tengo mi duda de eso, ¿no? Tengo mi duda de eso. Lo que dice Murro es yo soy consecuente. Y si le puedo ver, ¿qué hago con eso? No, tengo mi duda que es legítimo. A ver, no jugarte por lo que vos pensás, porque a mí lo que me interesa... Lo que me interesa es decir, no, si querés llegar al gobierno para hacer eso, decile a la gente de frente, mirá que yo quiero hacer esto. Bueno, él dice eso, él dice eso. Yo quiero jugarme y estratégicamente esto es peligroso. Maneja ese concepto y dice, no podemos comprometer la elección, tenemos que ir a ganar la elección y esto nos puede comprometer. Ah, eso, Murro. En el tema de los sindicatos también, porque en el PITCNT esto salió votado. No hay mayoría. Salió votado por una mayoría, sí, por una mayoría relativa. Claro, mayoría simple. Pero justo, los sindicatos que no acompañan son los que tienen más afiliados. Y eso tiene que ver en varios sentidos. Vos tenés que hacer campaña de recolección de firmas. Y claro, si te sale toda la... Aegu, por ejemplo, no acompaña. Y son mil si miles. ¿Cofé? Tampoco. Entonces tenés ahí toda una patota que no solo no se mueve, sino que además no pone la teca. Porque acá le quieren pedir 5 dólares a cada compañero. Si no son muchas firmas. Porque hay que hacer una platita para la campaña. Y dicen, no, yo no te apoyo, yo no tengo plata. Entonces también por ahí puede... De todas formas, es decir, va a haber plebiscito, va a haber plebiscito porque... Va a haber, decís vos, seguro. Sí, por supuesto, las firmas se van a llegar. El PITCNT tiene espalda, por más que no esté dentro de los sindicatos. Le va a generar problemas al Frente Amplio de la campaña. Y al final del camino, este plebiscito no va a salir. Esto seguro. Se lo firmo ya. No, no va a salir. El problema es... Que no va a haber plebiscito. El problema es si el Frente Amplio, para el Frente Amplio, es si no llega al poder por haber quedado atado a un plebiscito que tampoco salía. No va a quedar atado, va a haber libertad de acción. No, pero eso no va a decir libertad de acción. Atado en la discusión, en el brete, en la discusión. En la dialéctica, en el debate de la campaña. La van a tirar al lobo. Y cada vez que le pregunten, cada uno es libre. Ah, sí, pero es un lío. Cuando le pregunten a Orsi, Orsi va a decir, no, el Imbilado Zafap, no. Cuando le pregunten a Nacose, va a decir, no, yo creo que hay que reformar este sistema perverso, no sé qué, pero lo haremos por ley. Ya está. Esto es lo que le permite. Es un costo, es verdad. Es un costo. Pero no está la firma. Le permite al presidente estar en campaña constantemente por este tema. Bueno, eso también. Y eso es un problema para el tema. Claro, porque la calle activamente va a defender su ley. Es la ley del gobierno esta que pone las jubilaciones a partir de los 65 años. Es igual el escenario que la luz. Claro. Hablando del oficialismo, se están frotando las manos, ¿no? A tal punto se está frotando las manos que Gandini, como vamos a la consideración, que dijo que si faltaba una firma, él estaba dispuesto a ponerla para que hubiera plebiscito. Mírenlo. Que es un plebiscito para derogar las AFAP, que el Frente Amplio que gobernó 15 años nos las tocó. Y el Frente Amplio no se pronuncia. ¿Quiere otra reforma posible, como dice el Frente Amplio? ¿Es con AFAP o sin AFAP? El día que me contesten eso empezamos a discutir. No, lo tienen resuelto. Por eso nosotros cambiamos y sabemos a dónde vamos. El Frente quiere retroceder. También es un cambio, pero para atrás. El PIT-CNT sigue discutiendo la redacción de la papeleta contra las AFAP. Pero cuando tengan la papeleta algún día de esto, ¿va a firmar? Si le falta una firma, yo firmo. No porque esté de acuerdo, sino porque me parece que es interesantísimo tener ese debate. ¿Qué otra reforma de la seguridad social quiere la izquierda? Me parece que es un debate que quedó pendiente. Esa otra reforma, ¿qué es posible? Nunca la escribieron. Bueno, si quieren destruir lo hecho, que nos digan a cambio de qué. Y lo otro, nos van a tener que decir qué van a hacer con la plata de las AFAP. Las AFAP tienen miles de millones de dólares que pertenecen a los trabajadores que en ellas ahorraron. Si se elimina, eso marcha todo para el BPS. Y se distribuye. No queda en la cuenta de nadie. ¿Entre quién se distribuye? ¿Solidario con quién? ¿Por qué? Bueno, que nos digan qué van a hacer con esa plata. Bueno, ahí Gandini estaba metiendo el dedo en la llave, justamente. Una de las cosas que más puede preocupar a la ciudadanía y que le puede sacar votos al Frente Amplio. Por eso dice que pondría la firma si faltara. Dolor de cabeza para el Frente Amplio. Y hablemos ahora de un dolor de cabeza para el oficialismo. Específicamente para el Partido Nacional vinculado a la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande. La represa Salto Grande, bueno, todos sabemos en qué consiste. Es una obra binacional. Y sus autoridades también. Tienen un estatuto supranacional. Es una delegación mixta donde hay delegados de Argentina y delegados de nuestro país. ¿Y cuál es la noticia? Todo se originó porque el gobierno decidió un refuerzo de 200 millones de pesos para la delegación uruguaya. Repito, es un organismo supranacional donde es verdad que hay una cantidad de sueldos que son sueldos altísimos, como vamos a ver, de 80 y pico mil pesos hasta 200 y pico mil pesos. Entonces el presidente de Carlos Alviso, el Partido Nacional, hombre muy cercano a la calle, gana 500 mil pesos. Está bien. Pero esto es así y esto no se puede modificar. O sea que yo lo hablaba y me decía, esto viene dado de años anteriores, porque se acordó, y se acordó entre ambos países, la delegación argentina y la uruguaya. Entonces el que entra en tal cargo gana tanto, el presidente va a ganar tanto. Y le digo, pero no se puede modificar si acá viene la calle, Pou, Azucena Arbeleche. Y dicen, no, porque vos 500 mil pesos presidente de la comisión Salto Grande. Ganas más que la calle. Ganas más que el presidente. No tiene sentido, ¿no? ¿Cuánto gana la calle? Todos estamos de acuerdo que es una demencia. Entonces estamos de acuerdo que es una demencia, estamos de acuerdo que es una demencia los sueldos que hay para los gerentes generales, 290 mil pesos. El primero que entra para trabajar en seguridad gana ochenta y pico de mil pesos, para trabajar en seguridad. Pero es así. Y es así acordado. Y la respuesta que me daban, ¿sabes qué? Tendrían que ponerse de acuerdo las dos cancillerías, la uruguaya y la argentina para hacer toda una reformulación de los sueldos. Igual pueden no llenarse los cuargos. Pero bueno, justamente, vamos a eso. Por eso estoy aclarando cuál es el margen de maniobra, claro, y el marco en el que se debe analizar. El tema es que estos días se abrió una caja de Pandora porque hay una cantidad de cargos que fueron designados a dedo, en forma directa, por el propio Alviso. Y con sueldos, que ya les digo, van de 80 mil hasta más de 200 mil pesos. Pero vamos a ver primero el resumen que hicieron nuestros compañeros de Telenoche y luego les damos las novedades. Luego de la polémica por la partida de 200 millones de pesos asignada por el Ministerio de Economía para la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, el tema tuvo varias repercusiones políticas en las últimas horas. En filas oficialistas, el senador nacionalista Sergio Botana aseguró que deberá estudiarse la posibilidad que organismos de estas características puedan ser controlados. Yo no sé hasta cuándo pueden existir organismos de este tipo, clave para la generación energética del país y sin contralor nacional a la interna, con una jurisdicción que no cae dentro de la justicia nacional. Si alguno empieza a contratar gente, si se produjera algún tipo de acomodo político y alguno se cree Papá Noel repartiendo plata fácil, no es una buena cosa. Desde la oposición, la bancada del MPP resolvió este martes hacer un llamado a sala a los Ministerios de Economía, Industria y Cancillería y no descartan una interpelación. Salto Grande se ha convertido en una cueva del clientelismo político amparado por el Presidente de la República y la señora Ministra de Economía y Finanzas. Entonces resulta que tenemos más de 20 contratos hechos por el señor Albizu, todos militantes del Partido Nacional, todos militantes de su lista y que además lo va a dejar permanente y además cambió el estatuto para que cuando se jubilen, se jubilen con cifras millonarias. En tanto, este miércoles, en entrevista con Informativo Carve, el Presidente de la Comisión, Carlos Albizu, negó que esos contratos sean todos de confianza. No, 20 directos, 20 directos, puede ser gente y no del Partido Nacional, de la coalición en general, sí, y en lugares de confianza, salvo en los temas de barrera que tenemos alguna gente en seguridad, no todos, a 404 de eso, pero algunos sí. Albizu aseguró que este tipo de ingresos han ocurrido en estas últimas décadas. Sí, de algunas personas sí que han entrado de confianza, que es algo lógico, como también hubieron en otros gobiernos, en lugares estratégicos, sobre todo en la parte de las secretarías, también saber que esto es algo que sucedió desde hace 40 años. El Presidente de la Comisión Técnica Mixta defendió las partidas asignadas. Desde el 2015 que no se ajustan y se están pidiendo y se van a seguir pidiendo mientras no se ajusten y sea el gobierno que sea, va a tener que ajustar, es para el funcionamiento en general. Sobre este tema, este miércoles el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, pidió la realización de una auditoría a fondo para la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. Bueno, ahí tenemos un resumen con críticas, entonces, a ver, de gente del propio Partido Nacional, ¿no? Ahí venió, por ejemplo, a Botana, bueno, hay que hablar Manini dentro de la coalición. Yo hablé esta semana, a principios de la semana con Alvisu, donde le preguntaba básicamente el tema de la designación de los cargos. Porque el tema de la plata, bueno, es un refuerzo presupuestal que se tiene que dar. Lo de los 200 millones. Claro, que se hace todos los años porque viene de un piso fijo de 744 millones de pesos. En 2015 que no se ajustó nunca, entonces todos los años hay que dar refuerzo. En gobierno de frente también se daban estos refuerzos de 200 millones. También lo deseaba por eso. Astoria lo hizo, sí. Entonces, el tema es la designación de cargos. Yo, la oposición, denunciaba el acomodo de 30 designaciones. Yo le pregunté a Alvisu, Alvisu me dijo, bueno, puede ser, pero ahora hay 20 y pico, porque ha habido alguno, pero después no. Y me reconoció que había designaciones de cargos de confianza de su partido y del Partido Colorado. Hay que recordar que él tiene un acuerdo con Germán Coutinho, senador Colorado, ex intendente de Salto, y el número 2 de Salto Grande de Sirigoyen, que es Colorado. Entonces colocaron gente, amigos de ellos, blancos y colorados. Yo le decía, pero bueno, ahí donde uno dice cargo de confianza, otro, un adversario, tiene derecho a decir, acomodo. Sí, o amiguismo. Sí, acomodo. Y bueno, y él dice, bueno, está, pero él se defiende en que son designaciones de cargo de confianza de la coalición, dice, pero ahí, hasta donde yo escuché, Cabildo Abierto no tenía ninguno, no sé si... No, el detalle que yo tengo es este, ¿no? Porque, a ver, una cosa es, como decís vos, es el porqué de los ingresos, y otra cosa es, bueno, a quién elegís para que ingrese y de qué forma entra, ¿no? Si hay un procedimiento o es a dedo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? O sea, se habían ido 40 personas de la Comisión Tecronomista, entraron 60, de los cuales 30 fueron cargos técnicos y por concurso. Ok, 30 cargos técnicos, imagínate, estás viendo la imagen de lo que es Alto Grande, hay muchos técnicos, hay turbinas, tiene que haber técnicos, y 30 de los que ingresaron fueron por concurso, hasta ahí todo bien. Pero de los otros 30, y ahí vienen las suspicacias, 11 fueron contrataciones en época de pandemia para trabajar en tareas de seguridad. Porque Argentina reclamaba, y Argentina decía, vos, yo tengo más que vos acá, estoy pagando más gente de seguridad. Es binacional, como les digo. Entonces ahí contrataron con sueldos más que interesantes, ¿no? Como les digo, ¿no? Muy, muy interesantes, frente a este reclamo de Argentina. Casi 90 mil pesos. Casi, sí, 89 mil pesos para los que entraron. Ahora, ¿a quiénes? Para esos cargos de seguridad. Y ahí yo tengo militantes de la 404, ediles, ex-ediles del Partido Nacional. Y después quedaban otros 19 ingresos que fueron contrataciones directas para cargos de confianza, donde hay ex-ediles del Partido Nacional, otros vinculados a los blancos también, donde destacan sueldos altísimos, además de 100 mil y más de 200 mil pesos, porque, por ejemplo, está la Secretaría General o el Secretario de Delegación, el Encargado de Compras, otros asesores. Y todos más o menos del mismo palo. Entonces, claro, es decir, bueno, son cargos de confianza, y sí, Secretarios Generales de Confianza. Y antes, el Frente puso a los suyos. Y sí, un hermano de Lucía Topolán, que fue presidente de la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande, como estaba hoy Carlos Alviso, ganando 500 mil pesos. Sí, pero si lo hizo mal antes... Eso, y entonces la pregunta que yo le hago al gobierno y al Poder Ejecutivo es, ¿y cómo es esto? Porque los otros lo hicieron, entonces ahora está bien. ¿Qué pasa con la austeridad del gobierno? Porque está bien, vos no podés bajar los montos que se pagan en los salarios, pero sí podés decir, escuchame, no, no me contrates a toda esta gente, contratame menos. Y si me contratás, hacerme concurso. Y que no sea a dedo, salvo los cargos, porque hay cargos que sí se justifica. No es mala palabra la contratación directa. Esto se va a molestar. Hay cargos de confianza, donde es lógico, en todos los pelos, que sea de tu confianza y de tu riñón. Y esto no es ilegal. Bueno, pero a mí, para terminar, a mí lo que me dicen del Poder Ejecutivo es que esto lo están empezando a estudiar muy de cerca y con detenimiento. No sé qué va a pasar, pero que lo están estudiando muy de cerca y con detenimiento. Eso es lo que decís, no es menor. Y yo defiendo la política como una herramienta central. Uno trabaja en política, hace campaña, y después, cuando se llega al gobierno, necesariamente tiene que aspirar a algún cargo para tratar de seguir haciendo política. Eso no está mal. Pero también para recompensar al que te ayudo a llegar. Es parte de la política. Y para seguir trabajando. Y eso no tiene que estar mal visto por la gente. Porque a veces nosotros puede quedar mal entendidos. Eso no está mal. Ahora, 30, y gente... Está hasta la secretaria personal histórica de la calle Pau cuando era diputada, que es de Canelones, que fue alcalde de Cerrillo. Y entró también acá. Está también en la vuelta. Consuelo, que vos decís... Estamos hablando de una persona muy cercana a la calle Pau. El presidente todavía no se expresó de esto. Yo entiendo que lo que vos decís, tiene que haber mucha preocupación en esto. ¿Sabes lo que estoy pensando yo ahora? Porque el presidente fue muy enfático. Te pregunto a vos, Pablo, que conocés la interna blanca. 404. Álvaro Delgado, precandidato del Partido Nacional. Cargando con esto. Cargando con esto. ¿Qué vinculación tiene, en este caso, Álvaro Delgado con la gente que fue acomodada? Con Albillo. Y bueno, son de la riñón de la 404. Y después, tenés un presidente de la República. ¿Y qué se juega cada uno? Porque el presidente de la República dice, no, yo me comprometí a esto, y pedí austeridad, ¿y qué hago? Pero, por otro lado, yo no puedo bombear a mi precandidato, a uno de mis precandidatos, que aspiro a que siga el chichón presidencial. Es el pollo de la calle Pou en salto. Yo hice toda la campaña con la calle. A mí me consta que a la calle Pou estas cosas le rechinaban. Por eso actuó como actuó con el caso de Irene Moreira. Tenemos poco tiempo, pero se está realizando entonces. No, y el tema, hay una interna satánica dentro del Partido Nacional, porque atrás de esto también el tema político-electoral, ¿no? Albillo es un tema que... Es un tipo que está muy mal visto en el Partido Nacional desde el punto de vista de las queosas que ha hecho electoralmente para el partido. Hasta el 2009, la mayoría en salto estaba en manos del arañaguismo, y ahí el Partido Nacional siempre sacó un diputado. A partir de que Albizu se hace con la mayoría, en 2014 y 2019, el Partido Nacional pierde el diputado en salto por responsabilidad de Albizu. Y además, el Partido Nacional o la coalición de gobierno pierde la intendencia de salto entre el Frente Amplio porque Albizu se negó a hacer un acuerdo departamental con Coutinho, con los colorados. O sea que a Albizu también le están cobrando otras deudas que vienen por el lado de los votos. Ahora sí, con Coutinho están aliados. Ahora sí, de acuerdo, sí. Una cosa más. Me están llegando muchos mensajes que me dicen vos, mirá que esto en salto pasó siempre. Siempre hubo clientelismo. Y que haya pasado siempre no quiere decir que está mal. Esto está mal, está mal. Y por estas cosas son las que después aparecen. Los Millet, los Trump, los personajes que llegan a Outsider y que logran encantar a la gente porque dicen estoy podrido de los tipos que hacen lo mismo que siempre. Yo te entiendo qué vas a decir. Está bien. Y por eso es bueno separar la paja del trigo. Hay que analizar a fondo porque estas cosas no están buenas que pasen. Ojo, está malo más que puso a Eduardo Bandeira. Eduardo Bandeira, secretario personal. Está, y lo puso como vicepresidente de la delegación uruguaya en la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande. ¿Algún detalle sobre estas designaciones? Yo le pregunté a Luis por qué no hicieron concurso para todo el personal de seguridad. Entró un llamado. ¿Y? Y bueno, no, que el apuro, que el apremio, que eran días de pandemia, que no sé qué. Uno de la coalición me decía No sé, un llamado. Ahí sale a los tuyos que se presenten. No, claro. Alguno de los otros. Un llamado. Un visito y llamado. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Pero él se hace. Pero después lo otro. Hay otros dos problemas que generan polémica. ¿Qué es? Uno, que hace una cuestión de desarrollo regional en donde en el puente de Salto Grande no se paga peaje pero los camioneros pagan. Sí. Y por eso recaudan 800 mil dólares un millón de dólares por año. Sí. Y con eso salen a hacer donaciones. Tienen convenios con el Inau con el Mides con ASE. ¿Cuál es la crítica interna? Hay un desarrollo regional. Que Botana dice un Papa Noel. Sí. ¿Cuál es la crítica interna? Y por qué además pide Manini una auditoría. Porque quieren saber en qué se va esa plata. ¿Por qué? Porque si yo voy y te regalo plata a vos y en 2025 voy a ser candidato vos en domingo 25 te voy a pedir el voto. Claro. Como decías vos. Se ha gastado plata lo cual no es ilegal porque pueden aportar a obras para canchas de fútbol obras de beneficencia en esta administración. Me están pasando por un mensaje que en administraciones anteriores se han pagado millones de dólares para obras esculturas que uno cuando va a Salto Grande entra al lugar y es otro mundo. O sea ahí ves que hay mucha plata y es increíble realmente es momento de hincarle el diente para ver qué es lo que hay realmente y si es necesario no recortar cargos más allá que Argentina porque otra cosa le llegó estos 200 mil pesos y Uruguay le presta 2 millones de dólares todos los años a Argentina para pagar sueldo porque no tiene plata. Vamos a cambiar de tema porque si no se nos va todo. Tenemos que hablar también del hospital policial hicimos punta en esto con una investigación que trajo mucha cola porque se atendieron irregularmente más allá se acuerdan del hombre baleado en La Paloma Víctor Hernández que quedó en silla de ruedas la atención irregular en el hospital policial Charles Carrera mediante pero después nos enteramos que Charles Carrera que la pareja Charles Carrera que Bonomi que la mujer de Bonomi que Fernando Gil de la Unicom que otros secretarios y además también se habían asistido en el hospital policial cuando no les correspondía es por eso que la decisión del Ministerio del Ministerio Interior es reclamarle la plata ese dinero que debieron haber pagado porque no les correspondía porque directamente no eran policías pero escuchen lo que Fernando Pereira el presidente del Frente Amplio argumenta en una entrevista que le hicieron en Canal 10 ir al hospital policial lejos de ser un privilegio es atenderse en el mismo lugar donde se atendía la policía y ese era el criterio Bonomi por algo se atendían en el hospital policial lo que dice la normativa es un ministerio trabajador del Ministerio del Interior un ministro trabajador del Ministerio del Interior o no para mí sí pero esto no lo voy a laudar yo ni Gandini por eso mismo yo creo que está bien me preguntás ¿hay marco legal? desde el punto de vista del asesoramiento que tenemos nosotros sí para atenderse en el hospital sí, sí, sí como se atendió González como se atendió González quien era director de convivencia del Ministerio del Interior y Luis Calabria y Luis Calabria y levantaron tanto el pie que se sacaron del ministerio un gran funcionario un gran servidor público como Luis Calabria no pienso lo mismo de González pero te digo fueron tan exagerados en su crítica buscando la cabeza de Charles Carrera se ponen tan obsesivos que terminaron descalabrando buena parte de la dirección del Ministerio del Interior ya vamos a analizar estos dichos de Pereira primero vamos a los documentos él dice que ah no que todo funcionario del Ministerio Interior se puede tratar en el hospital policial no, es mentira no es todo funcionario entre ustedes ahora a la página web del hospital policial y fíjense registro como usuario hospital policial tienen derecho a ser usuarios los funcionarios policiales en actividad o retiro que no tengan cobertura de salud funcionarios policiales después dice los cónyuges de policías en actividad o retiro que acrediten ser tales después de los hijos de policías en actividad o retiro luego se habla de los hijos con discapacidad de los padres o madres de funcionarios en actividad o retiro que no perciban ingresos mayores a tal los hijos entre tanto y tanto de funcionarios policiales en actividad o retiro los pensionistas policiales así que lo que pretende hacer Pereira acá es tratar de justificar lo injustificable se atendieron civiles no policías se atendió el ministro la posa de ministro funcionarios secretarios y demás no son funcionarios policiales son funcionarios del ministerio por lo tanto no tenían derecho a atenderse y no solo eso sino que además por supuesto que ni Bonomi ni Charles Carrera eran policías pero sus esposas o pareja como la de Bonomi o de Charles Carrera ni siquiera ni siquiera son funcionarios del ministerio del interior y para colmo tenían mutualistas como sabemos tenían mutualistas pero aún así iban al hospital policial con coronita porque eso suponía tener una atención express donde ni siquiera pagaban los tickets de estudios que son los tickets que los policías pagan mucho más barato tenían tickets más baratos y a veces ni siquiera los pagaban a ese nivel se llevaba por eso hay una denuncia penal mediante lo que pasa que al frente no le queda otra cosa que ensayar este discurso porque la otra la otra posición que tienen es reconocer que le erraron que le erraron y terminan agarrándose de Luis Calabria pobre que es un tipo al que hay que respetar por cómo actúa dentro del ministerio del interior pero si no hubieran hecho esto a Luis Calabria lo estaban desoyando vivo y se termina agarrando de Calabria ¿no? si como decían subieron tanto la vara dice Pereira que grandes hombres como Calabria tienen que dejar y no lo que pasa es que la vara está donde está y bueno es un gran tipo Calabria pero la verdad hizo lo que no se debía que estuvo bien sacando pero lo que pasa es que eso pretende decir elevaron la vara porque podemos justificar todos los que se atendieron mal de mi lado si esta semana trascendió que tanto Calabria como Santiago González pagaron lo que los servicios que utilizaron en el hospital policial de hecho los dos están tratando de volver a la política partida se pare Luis Calabria puede volver porque Luis Calabria ya está en el grupo de Álvaro Delgado ya ha vuelto no confundamos lo de Calabria con los Santiago González contando datos de la realidad de Pereira totalmente los dos están en cancha Santiago González me gusta ese titular tras salir ese estado del gobierno vuelve al ruedo con un espacio político Montevideo nos mintió a cara de perro hace unos meses nada más no yo no me atendí nunca hasta a nosotros nos ninguno a Santa Iseña a otros medios también y después salimos a escarchar la cantidad de veces cuántas veces era Patricia 13 atenciones que había tenido en el hospital policial salió a pedir disculpas después y ahora y ahora está de nuevo haciendo política entrás a su Instagram y lo ves ahí en el barrio La Paloma en el cerro nos juntamos con vecinos para conversar todos los días junto a la gente esa es uno hay otro porque está dando charlas por todos lados la gente está no reconoce ahí lo ves con una barra reconoció que se equivocó pero ¿sabes qué pasa Pablo? me broto una cosa es equivocarse una cosa es equivocarse y la otra es afanar y la otra es mentir mintió esperá hay errores y errores Adrián Peña no mintió con el título pero esperá seguime pero esperá no me saques del tema vale lo que te digo un error si un error lo comete cualquiera esto no fue un error esto no fue un error estamos de acuerdo mintió es mucho más que un error no 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 fue mucho más que un error estoy de acuerdo contigo estoy de acuerdo contigo mintió Patricia decime lo que me estás diciendo porque vos investigaste el informe si que me decías ah que cuando Calabria renuncia si si se estoy escuchando le seguí hablándome que yo te escucho el ah claro cuando Calabria renuncia ahí se entra González hace el boludo y no dice nada Calabria dijo no mal yo esto y González se cayó la boca no dijo nada hasta que me hizo saltar y después cuando lo pincharon dijo no mentira y nos mintió a todos y lo hacía y se llevaba medicamentos a escondidas entonces eso no es un error eso es una hija de putes como otras hijas de putes es que hizo el señor por eso para mi una cosa es que alguien se equivoque y otra cosa es que sea un mal bicho y esto es mal bicho porque aparte humiza gente destrata eso lo dicen yo no estoy defendiendo en malos informes no pero digo esto no es un error por eso digo ah un error y ahora pone la plata esto no se arregla poniendo la plata es como Sendik ah pongo la plata y ahora se arregla a la plaza pública pero las cosas como son Alviso Alviso es un tipo que genera mi ley y Santiago González no un tipo que te mienta en la cara es mentira yo lo dije eso no vos decías que el caso de Salto Grande yo lo dije eso yo lo que digo es que casos como esos generan desconfianza en la política y este no si pero tiene también todo el derecho de decir miren me equivoqué no dijo me equivoqué mintió a cara de perro por favor después después pidió disculpa después pidió disculpa cuando cuando plaza pública dale ustedes se pueden chupolear y él no puede yo lo que vos querés que vuelva no quiero que vuelva yo lo digo ah bueno no querés que vuelva vos no querés ser la segunda vas a hacer tu lista con Penedés Santiago González y no sé qué más bueno y vos vos querés encana Penedés encana Santiago González yo digo que Penedés tengo la convicción de que estuvo con Penedés la pelota en la casa son mis temas y siguen hablando vamos a hablar de otras cosas porque sobre el final del programa estaremos en nuestro living de NIR y hablando de eso tenemos papelera en el living porque viste que Carolina Cose dijo que en el living uno no pone papelera entonces no hay que poner papeleras en la ciudad piénsenlo y después de la tanda lo discutimos el living de la casa no pones papeleras y los espacios públicos son como el living de tu casa entonces no ponemos papelera se la dejo picando para que lo piense vamos a dar 10 minutos ¿cuánto tenemos de tanda? para pensarlo después venimos con eso y por supuesto que también vamos a salir con el informe sobre la vida y obra de Sebastián Marcet con novedades yo creo que como nunca van a entender cómo se va a expedirse ese pasaporte y qué responsabilidades pueden caber dentro del Ministerio Interior o dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores exteriores bueno y nos quedaban pendientes en esta mesa de periodistas en este año preelectoral hablar de danza de nombres de posibles ministros de economía es algo fundamental más allá del presidente acordate lo que pasó con Mujica que tuvo una interna feroz con Astori y ganó Mujica y después venía Astori te quiero vos para dar seguridad bueno a Vázquez en alguna medida también bueno qué sabemos de esto qué está pasando qué se puede decir a este respecto buena noticia hace una semana ¿verdad? una semana donde el economista Gabriel Odoni confirmó algo que ya se había manejado hace un tiempo la posibilidad una aceptación finalmente de él a participar de un gobierno acompañando al precandidato llamando Orsi que esto además a Orsi le da a ese candidato que es un tupamaro le da otra una patina de seguridad de seguridad de estabilidad porque recordemos que Odoni forma parte de un agredio de economistas algunos son más del partido nacional él es del frente amplio otros son de otro partido pero que más o menos consensúan en un montón de temas en los temas grandes temas nacionales vos hablaste con algún blanco de esto es un muy buen nombre me dijeron los blancos de la fila de Delgado me dijeron es un muy buen nombre Odone como ministro de economía de Orsi Odone como eventual ministro de economía Pablo se pasa otro dato ahí también con Odone está trabajando Fernando Lorenzo ¿te acordás? sí bueno pero Odone si bien es una muy buena jugada porque te viste es un hombre de mucho peso también es un dolor de cabeza para el MVP ¿por qué? ¿por qué? porque Odone fue una figura que hizo un importante informe defendiendo el acuerdo entre Catón Nati y el Estado por el tema del puerto Odone en CPA Ferrer Odone como economista de CPA Ferrer y recordemos yo veía este fin de semana en los informativos a Charles Carrera muy firme siguen pegando con eso MPP en contra del acuerdo y diciendo que ahí hay ilegalidades si tiene que rodar alguna cabeza y Odone entonces el hombre amigo de Yamandú que sería su ministro de economía acompañando a los Tupas que en su informe dice que era válida la decisión del gobierno con Catón Nati Odone ha tenido reuniones con Charles Carrera Alejandro Sánchez Orsi para tratar de explicarles y defender su posición de hecho en la entrevista él defiende su posición o sea es una figura que de vuelta pragmatismo del MPP Orsi Pacha Sánchez dice bueno a nosotros nos importa esta figura lo que vos hiciste en ese informe es parte de tu actividad privada te vamos a mandar y volvemos a lo mismo parece herrerista casi y volvemos a lo mismo que es lo más funcional para llegar al gobierno pero es entendible lo político van a las elecciones para más allá esto va a depender mucho de los que ganan en la interna y vas a hermano para elegir a su ministro de economía pero en el partido nacional bueno con la misma persona que me decían que era un buen nombre yo preguntaba bueno en el delgadismo que nombre que nombre se está manejando si tienen una posibilidad de anunciar a alguien todavía no la tienen dos cosas me dijeron una de Azucena Arbeleche se valora su gestión pero están buscando otro nombre o sea Azucena Arbeleche en un principio no sería la ministra de economía de eventualmente de Delgado segundo están manejando varios nombres un nombre que suena es el del presidente del banco central Diego Labat que sin embargo genera mucha crítica en otros en esa misma grade de economistas que no lo ven como por su gestión en el banco central la información que tengo es que va a depender mucho recordemos que en la competencia hay un economista Laura Raffo pero la información que tengo sobre Diego Labat es que si bien está en la danza del nombre Arbeleche también la imagen que Diego Labat tiene en cierto sector empresarial no es para nada positiva por alguna de las gestiones que ha tenido en el banco central y eso hace ruido y le llega a Álvaro Delgado Diego ¿qué vas a decir? No, que entonces el partido nacional tiene un gran problema ¿no? porque si Labat no es bien visto y Arbeleche yo creo que no es una solución Arbeleche es más de lo mismo Delgado tiene que mostrar algo diferente a la gente le interesa siempre un poquito de cambio en cada elección y Delgado es la calle Pou con otra ropa y si lleva Arbeleche de ministra de economía ¿dónde está el cambio? Yo entiendo eso el otro día entrevistaba en la radio Ignacio Sosnávaro el director de equipos decía que en última instancia en una elección lo que se define es continuidad o cambio seguimos por este camino o cambiamos en este caso bueno que siga la coalición o que vuelva al frente amplio obvio que la gran disyuntiva es la gran decisión entonces digo si la evaluación esto pasó ¿sabes que me decía vos medís la evaluación de la economía que hace la ciudadanía y sistemáticamente pasó desde Vallo obviamente la evaluación que hacía la ciudadanía era tétrica en la crisis y ganó el frente amplio en los sucesivos gobiernos que fue ganando el frente también daba como más 20 saldo positivo la evaluación de la economía que hacía la opinión pública y volvió a ganar el frente amplio en la última elección la evaluación daba un saldo negativo en menos 20 y o casualidad perdió el frente amplio o sea mirá cómo puedes jugar hoy y hoy ¿qué dice la gente? me dice da saldo neutro hoy cuando mirás ahí se dio las encuestas y se divide la gestión económica y demás y está muy pareja el saldo neutro entonces es mucho más difícil de descifrar porque claro si vos decís voy bien le renuevo el voto si voy mal voto a otro si venís saldo neutro es más complejo por eso me parece que cuando hay saldo neutro mostra algo distinto por la duda por eso eso es el equipo en la cancha donde Laura Raffo quiere hacerse fuerte Laura Raffo está pregonando un segundo tiempo ellos dicen más de lo mismo pero un segundo tiempo algo distinto es ahí donde Laura Raffo puede marcar la distancia ahí me está dando el pie para ver vamos a ver un tape ahora hoy hablaban de Lavat es el presidente del Banco Central ojo tenemos una inflación bajísima comparado con Argentina todos tienen inflación baja 4,79% el último dato de inflación y escuchen lo que el presidente del Banco Central Diego Lavat explicaba nosotros esperamos la inflación hoy está en 4,79% esperamos que siga dentro del rango siempre abajo de 6% y bueno eso para nosotros es bien importante porque entre otras cosas y yo por ahí lo señalé se empiezan a ver cosas como por ejemplo la recuperación del poder adquisitivo en la medida que la inflación está evolucionando por abajo de las proyecciones originales originales decíamos 4,79% la inflación la inflación bajísima y se aspira y se espera que llegue a quedar dentro de ese rango que tiene como meta el ministerio sí pero pasa que Nacho es un número digamos el concepto de inflación a la gente no le incita a votar la gente el 4,79% el 4,79% o 4,80% o 5,20% la gente quiere ir al supermercado y sienta y que sienta que las cosas están más baratas que le digan con 4,9% o un 5,4% que le cambia es el punto de partida somos un país caro yo te lo respondo igual un 4 un 4 no le cambia nada no lo siente sigue sintiendo pero cuando estamos en un 10 se empieza a sentir mal humor carestía no estamos en un 10 pero estuvimos el año pasado ahí saltó no hace un año pero yo lo que te digo es mantenerla baja implica que no se te base y no se te genere mal humor pero lo que dice Leo es que está bien que no tengas mal humor no quiere decir que tengas buen humor sí es lo mismo pero bueno lo mejor es que no hace mal humor pero Laura Raffo en esta semana que hubo actos de Delgado de Raffo le salió a la BAT porque hay un tema que es el tema del dólar el atraso cambiario porque la forma de mantener la inflación baja ha sido mantener el dólar bajo y como hacen en parte manteniendo desde el Banco Central altas tasas de interés para en pesos en la letra de la regulación de la regulación de la regulación de los intereses han venido bajando y han venido tres bajas consecutivas pero todavía no están en los números que deberían o que reclaman muchos economistas para al exportador y a los productores y justamente lo que le he dicho dice veanlo parte del discurso de Laura Raffo esta semana escúchenla la gente en el campo nos está planteando una nueva preocupación que es el atraso cambiario y nosotros los escuchamos este gobierno ha trabajado muy bien en bajar la inflación la ha bajado a mínimos históricos y por eso ha podido comenzar a bajar las tasas de interés nosotros desde Sumar creemos que esa baja de las tasas de interés se puede acelerar aún más para tener un efecto en ese precio tan barato del dólar que está perjudicando al sector productivo nosotros escuchamos al sector productivo y queremos garantizar que esta creación de empleo continúe y se multiplique para generar más bienestar y más propiedad para todos bueno ahí tenían a Laura Raffo entonces y poniéndose al lado de la gente del campo a la gente de a pie ¿qué le sirve? ¿un dólar alto o un dólar bajo? y no cuando vos le preguntás a la gente y te van a decir dólar bajo y claro y si se compra el auto el electrodoméstico lo que sea y a que están deudados en dólares es un alma de filo eso depende porque el productor chico que vende en dólares también necesita un dólar no es la mayoría bueno la que sigue mostrando las uñas más que las uñas como Raffo muestra los colmillos la guadaña todo es Carolina Cose ¿por qué? bueno porque vamos a poner ahí un tweet del partido nacional donde recogen digamos que supuestos logros baja el desempleo baja la inflación bajan impuestos sube el salario real sube la inversión hay más descentralización hay más mercados de exportación hay políticas nacionales de salud hay plan de salud mental hay reforma previsional hay reforma educativa hay plan avanzar hay récord de inversión en infraestructura algunas personas lo llaman falta de rumbo y eso tiene nombre de apecidio que es Carolina Cose y le responden de esa manera y Cose y Cose citó acusó recibo acusó recibo ella o su equipo y salió con un tweet rabioso metiéndose en modo campaña electoral ahí dice donde dice bueno aumentan los años para jubilarse baja el poder adquisitivo de jubilados aumentan los contratos de CTM que es el salto grande ¿no? sí baja el poder de compra del resto de la población aumenta dos puntos el IVA por aquello de las tarjetas baja la inversión en educación aumenta cantidad de pasaportes entregados y después bueno cita unas capturas de noticias donde también casi el 60% de los trabajadores pierden el poder de compra y otros datos más hay cosas bueno sí otra que baja el poder de compra del resto de la población el poder adquisitivo de salario real está aumentando la inflación está bajando eso es así ahí dice poder adquisitivo de jubilados pero después se baja el poder de compra del resto de la población está aumentando por adquisitivo ¿no? al revés anda desmentiendo eso anda desmentiendo rancho por rancho ¿sabes lo que me decía Sosnábar? una cosa que me decía Sosnábar cada vez más pasa en el mundo y va a pasar acá el cuco el miedo lo que se va a hacer jugar es el miedo y ahí los periodistas tenemos un rol fundamental en desmitificar cosas en mostrar la verdad después votar que te parezca pero esto es mentira esto que te dicen no es así por tal y tal cosa esto es de nosotros tampoco pero no no agiten cucos pero en tu interés tenés que ir a relativizar y tenés que ir a la tarea y no bueno pero digo llega tarde siempre bueno siempre parece que nos pagan Herrera tiraba una cosa que no era cierta le decían pero no podés ir a eso y él decía andá de mentir rancho por rancho cuando llegás al último ya viene llegado a la selección claro como le dicen sus amigos del hipódromo con el mensaje que le mandaron Néstor Ibarra querido un amigo el hipódromo me dice que en el hipódromo éramos todos hombres cuando me dio un pico con él andá de mentir no pero yo no soy topo fue un beso para la cámara yo también andá de mentir rancho por rancho ya en París de Sarabia a mí lo que me dicen es que fue con especial cariño yo lo sentí cariñoso me escribe Jumping connotado y selecto televidente que sabe mucho de economía me dice con Odoneo Lavat sobre todo podemos dormir tranquilos no me citen no me pongas no me citen después poneme el balde dije el pseudónimo no importa qué querés me mandan el mensaje en vivo y eso quiere decir que con Raffo o con Vergara no pregúntale eso quiere decir que con Raffo o con Vergara no vamos a ver bueno a qué vamos a qué vamos a ver tengo un marido ah Carolina Carolina Cosa y las papeleras bueno no Carolina del Sur no Carolina está ahí en nuestro libro pensó que tenía que cantar Carolina del Sur y dice ya no atendeme la lógica yo les di 10 minutos de tanda para que piensen el cerebro déganme ustedes qué sentido le encuentran pero viste que sacaron las papeleras porque si querés una ciudad más limpia hay que sacar las papeleras claro yo te voy a contar mi experiencia primero escuchen a la intendenta Carolina Cosa no tengo los números exactos pero ya te diría que son no sé si cientos pero muy cercano al cientos la cantidad de plazas de los que hemos retirado papeleras porque después de hacer una experiencia inicial tomamos las que eran lo que llamamos micro plazas que son espacios públicos muy pequeños que en realidad aparecía en un espacio público hecho para poner una papelera entonces dijimos bueno vamos a sacar la papelera y vamos a que haya vegetación y demás y bueno eso en el marco de nuestra nueva estrategia de limpieza reforzando la atención en esos lugares la evaluación que se está haciendo es buena estamos continuando requiere un esfuerzo para las personas sí requiere un esfuerzo pero bueno eso es construir cultura también ¿verdad? cultura no es solo ir al teatro saber de música que es muy importante cultura también es hacer un esfuerzo quedarse con los residuos que uno genera cuando está paseando y ponerlos donde los tiene que poner y no digamos uno no pone el tarro de basura en el living de la casa bueno los espacios públicos son el living de la casa ¿entendieron la frase? uno no pone el tarro de basura los espacios públicos la comparación quiero entenderlo se responde solo los espacios públicos son el living de la casa entonces no tenés que tirar basura en los espacios públicos y te la llevás para tu casa o sea la caquita del perro que vos juntás calentita cuando la juntás con la bolsita no la tirás en la primera papelera que tengas porque no hay papeleras porque tenés que hacer cambio de cultura y la cultura supone que vos agarres la cacota yo no sé de qué te voy a decir algo esto tiene que haber surgido de alguien que le trajo un ejemplo yo estuve en Miami hace un mes loco había una papelera cada 10 metros había una papelera cada 20 metros había una papelera ¿cuál es el clavio que te dice? si querés ser más limpio sacá las papeleras porque entonces la gente no es sucia yo creo que esto se lo debe haber traído alguna experiencia de algún lado yo te digo alguna experiencia de Suecia no, ¿qué de Suecia? la experiencia de la puerta de mi casa alguien le debe haber traído algo la experiencia de la puerta de mi casa la experiencia de la puerta está sanateando vamos a escuchar el bicho yo tenía yo vivía en el centro hasta hace dos años en la puerta frente a casi frente a la puerta de mi edificio había una papelera frente a la borreta en la vereda en la vereda había una papelera estaba todo el tiempo sucio ¿lo que es sucio? y llena la papelera ¿desbordada? desbordada y se caía para afuera sí yo creo que no pasaba nunca levantar nunca el problema no es la papelera no es sacando la papelera entonces ¿qué dijeron? como no podemos recoger y entonces siempre es sucio seguramente dijeron saco la papelera y listo pero no te das cuenta poneme otra tienen un problema de gestión poneme a uno de los funcionarios que le pagamos el sueldo que va así a la papelera pero no me saques la papelera además cuando yo hice el informe sobre la limpieza en 2016 estaba Daniel Martínez Dios mío Daniel Martínez estaba de intendente me reconocían que las papeleras tenían un problema que no la pueden gestionar entonces mejor la sacamos como no la podemos gestionar la sacamos no, no la estaba escuchando ahora sí, ¿no? a ver sí no, te escucho tenemos problema con el micrófono de Leo hay un cable tocálo yo ya le di beso todo toqueteado ahí entrá piso vos fíjale traélele mano y sigamos televisión televisión verdad bueno mientras vos te arreglas el micrófono te voy a hacer escuchar lo que dijo el director no, porque también hay autoridades dentro de la entendencia que se ve que estudiaron chicos estoy escuchando todos los diálogos de ustedes los estoy escuchando yo acá mientras trato de ilvanar un pensamiento nada más pero bueno mientras le cambian a él vamos a escuchar ustedes saben quién es Monsequi director de desarrollo ambiental no solo está el tema de las papeleas también el tema de los contenedores que vamos a poner un poco más lejos ¿por qué? lo podemos ver en una placa a continuación lo que declaró esto creo fue en el diario El País ¿qué declaró Monsequi el director de desarrollo ambiental? anda el micrófono si está todo bien anda poneme la placa de Monsequi por favor y ese célebre pensamiento que me parece que es bueno que se escuche y que corra por todos lados para que cada uno dé su opinión al respecto no es eso que estoy viendo ¿no? no es el que lo que vos estaba diciendo es que los ponían más lejos para hacer ejercicio básicamente le voy a leer capaz antes tenías más contenedores de los necesarios porque se favorecía caminar poco explica Monsequi nosotros ahora te decimos queremos más limpieza en la ciudad bueno te pido que camines un poco más no van a ser siete cuadras lo máximo va a ser 150 metros vos ahora ¿estás lloviendo afuera? cuéntame ¿no? no ahora no está lloviendo más o menos me dice una garuguita camina un poco más cuadra y medio llevas las bolsas de basura las dos no sé cuántas tenés ¿y qué te cuesta? en invierno con dos grados 150 metros para tirar la basura ¿no? estas son las luminarias que tenemos en la intendencia ¿en serio? vos te juro que no entiendo que alguien me explique es la misma lógica que decía el bicho o sea para tener menos contenedores que se te genere menos basura alrededor de los contenedores sacan menos contenedores no la menor cantidad de contenedores no es para que la gente tire menos sino que es para redistribuir en otras zonas claro bueno entonces pero hacen que uno cambie son menos contenedores para abarcar un lugar mayor a mi me parece que la propuesta que haría una cosa es una propuesta moderada a mi me dijeron que lo que le sugirió en el oído fue que para mantener la plaza limpia elimine la plaza que es lo más fácil bueno ahí va también mucho más fácil lo más sencillo bueno es lo que está proponiendo